El famoso Ñugasú, que sería el parque grande. Vamos, vamos para allá. ¿Qué pasa a ti tú? ¿Y tú querido? ¿Matecopio? Aupé. Bueno, ¿cómo andan compañeros? ¿Cómo están todos? Así como dijiste, estamos en el Ñugasú, mucho verde, respirando puro oxígeno. Y por supuesto, señora, vos que nos estás acompañando ahí, y ustedes también compañeras, compañeros, pueden sumarse a la rutina de ejercicios que vamos a tener que hacer. Y por supuesto, el baile de Dents de los 90. ¿Cómo andamos, profe Mike? ¿Cómo andan, Pitu? A todas las teleaudiencias, buen día. Hermoso día para entrenar, hermoso día para empezar un fin de diferente. Están todos más que invitados también para venir a Ñugasú. La próxima semana vamos a estar haciendo actividad otra vez conmigo y con Pitu. La doña que quiera venir está invitada todos los viernes acá hasta ahora. Bueno, Mike, ¿qué le vamos a bajar ahora? Ok, hacemos un pequeño circuito de entrenamiento así, funcional, chiquitito, para después poder bailar contigo. ¿Te parece? Me encanta. Ok, voy mostrando rapidito. Ok, dale, dale, dale. Perfecto. Ahí está. Ok. Ok. Ese ya me está cansando, profe. Ya estoy cansado. Adentro y afuera, adentro y afuera. Eso, eso. Acá está tu pesa. Dale, profe. Vamos arriba. Hombros. Eso, despacito. Una mínima flexión. Muy bien. Después, ¿a dónde pasamos? Pasamos con la siguiente. La siguiente. Ahí estamos. Con la bailarina. Con la pesa. Ok. Ahí está. Y para terminar. Sí, el remate final. Con nuestro querido. Ay, se fue el gato Michi. El gato Titán. Titán. Vaya ahí. Hacemos plancha, Pitu. ¿En serio, profe? Sí, con eso terminamos. ¿Te parece? Ya estamos, entonces. Cuando vos quieras, arrancamos todos. Chicas, están todas listas. ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? Bueno. Papá, yo ya estoy perdiendo unos kilos ya acá, profe. Cambio, 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 cambio. Ok. Arrancamos. Tres, dos, uno. Ya, ya, ya. Vamos, ¿qué? Dale, grupo. Bien, Pitu. ¿Qué tal? ¿Qué estamos sintiendo? Bien. Tiempo. Cambiamos nuevamente. Vamos, Pitu. Vamos rotando. Ya queda poquito. Cada vez queda menos. Arrancamos. Tres, dos, uno. Tiempo. Vamos, Pitu. No tiene que pasar eso, ¿eh? No tiene que pasar. Dale, ¿qué? Dale, que es full, Gabriel. ¿Algo comentario? Espectacular esta profeta. Vamos, seguimos. Y tiempo. Vamos de vuelta al cambio. Después se viene tremendo bailecito. Eso le puedo adelantar a toda la gente. Arrancamos en tres, dos, uno. Ya, arrancó. Vamos, señoritas. Fuerza que, repito, tenemos la invitación abierta el próximo viernes para que todos puedan venir a participar. Tiempo. Quedan dos estaciones. Quedan dos estaciones y terminamos. Quedan dos estaciones y terminamos. Tres, dos, uno. Tiempo. Excelente, Pitu. Está trabajando mi cuadriceps. Excelente. Tiempo. Vamos, la última. Después se viene un bailecito con el profe Pitu. Imperdible, Doña. Así que te invito para que vengas. Tres, dos, uno. Vamos, arrancó. Última estación. Excelente, chicas. Una sonrisita ahí para todo. Bien, ahí. Excelente. Vamos, Pitu, arriba. Me estás jodiendo, Pitu, ¿eh? Tres, dos, uno. Finish. Terminamos el circuito. ¿Cómo te sentís, Pitu? La verdad que cansa, pero... Momento del baile, señoras y señores. Atención, chicas. ¿Están todas listas para el baile? No se escucha nada. ¿Están listas? Eso me gusta. Atención, meñaca, profe, porque vos tampoco no te vas a salvar, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Un plan ahí con las chicas, por ejemplo. Ya están todas preparaditas. Yo ya suelto el micrófono. Yo ya suelto el micrófono. ¡Cambio! 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 Ahora. ¡Cambio! Ahora seguiré lo difícil. Dos, abajo, tres, dos, uno. ¡Atención, atención! Ahora por la pierna, dentro. ¡Chef! ¡Chame, chame, chame, chame! ¡Gracias! Bueno, espectacular, chicas. Espero que les haya gustado, profe. Bueno, ¿cómo te encontramos, profe? Decínos. Primero que nada, estoy cansado, Pitu. ¿Te lo dije, papá? Sí. Hija de mil. Este te va a ayudar hoy. Respeto. En las redes sociales me pueden encontrar como Mike Avilán. Pueden seguirme en todas las redes sociales. Mike Avilán. Gracias, Pitu. Ahí está. Espectacular, ¿eh? Bueno, la gente, todos los viernes vamos a estar acá en el Ñuazú. Así que, señora, tipo nueve y media, vení nomás el viernes que viene. ¿Por qué te esperamos acá para hacer todas las coreos, eh? Vengan todos, uniformes, gimnasia, gym completito, ¿eh? Bueno, a piso con ustedes, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias.